Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy conversando con la doctora Renate Corochets. Ella es la directora del Goethe-Institut. Un tema muy interesante. ¿Cómo convertirnos en profesores de alemán? En este caso, habíamos quedado en el supuesto de alguien que no siendo profesor, pero con dominio del idioma alemán, alguien que estudió, por ejemplo, en Alemania, es un ingeniero y quiere, además, convertirse en profesor de alemán. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Hay posibilidades. De hecho, en el actual plantel del Goethe-Institut, tengo ya un ingeniero, en vista de que usted lo mencionó antes. Este ingeniero tiene un excelente nivel de alemán, pero a él le preocupaba mucho formarse en didáctica. Entonces, lo que hizo fue inscribirse en la especialización. Y esa ahora está casi terminada. Y entonces, no tuvo absolutamente ningún problema para inscribirse porque él tenía su tercer nivel. Porque hay algo muy importante, que una cosa es dominar un idioma y otra cosa es enseñar. Eso es correcto. Y que tenga la capacidad de transmitir y también que tenga la paciencia, profesor. También que eso es algo muy importante. Eso es muy, muy verdadero. Y evidentemente, hay que tener ciertos, no diría trucos, pero eso es todo lo que el método nos da. Porque, por ejemplo, nosotros ahora hablamos solamente alemán en clase desde el primer momento. Porque hemos visto que si no lo hacemos, digamos que malcriamos nuestros estudiantes un poco y más bien los asustamos. Y después no van a abrir la boca nunca. La idea es que practiquemos el alemán desde el principio. Vamos a continuar conversando con la doctora Renate Koroschetz, directora del Goethe-Institut, luego de la siguiente pausa. AXN Funtan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.